Buenos días, miércoles 8 de marzo de 2023. La mañana de este martes se registraron enfrentamientos entre maestros urbanos de Bolivia y policías en el norte de la ciudad de La Paz. Pesinos denunciaron excesos de uso de petardos y gases lacrimógenos. Profesores son los que vienen a provocar, son con bandera, ellos son los que están a provocar. Deberían hacer su protesta pacífica y no provocar con dinamitas. Explosión en una fábrica de petardos en la zona sur de Cochabamba ocasionó la muerte de una persona de la tercera edad y tres heridos. Según información preliminar de la policía, el hecho se habría registrado por mala manipulación de artefactos explosivos y falta de prevención. Si tenemos tres personas heridas y una fallecida, la fallecida es varón, masculino, tercera edad. Que anteriormente ya habría sido también víctima de otro accidente de este tipo. El Tribunal Supremo de Justicia autorizó que la vía ordinaria juzgue a Yanine Áñez por la masacre de Sencata. El 16 de febrero envió al Tribunal de Justicia de La Paz el expediente del caso. Este lo derivó al juez Marco Antonio Amaru. Lo que el Tribunal Supremo de Justicia envió a La Paz vía Courrier fue el expediente del juicio de responsabilidades por las masacres de Sacavis en Cata. El ejecutivo había presentado ese caso contra Áñez ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Informaron fuentes que siguen el caso. La presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce, confirma que ya se encuentra en comisión un único proyecto de reglamento y convocatoria a las elecciones judiciales 2023, que fue presentado por el Movimiento al Socialismo, ratifica que las resoluciones de la comisión se regirán solamente en la Constitución Política del Estado y no se delegará la preselección a otras instancias. Bueno, sí nos han emitido ya el reglamento de la vicepresidencia, pero hoy vamos a hacer algunas consultas y algunas dudas que tenemos para poder ver y poder convocar ya para el día de miércoles o jueves por la mañana para poder llevar la primera sesión mixta. Ministros invitan a varias actividades que se desarrollarán por el Día de la Mujer este 8 de marzo. El Ministerio de Trabajo, a través de nuestra ministra Verónica Navia, está lanzando como cada año el tercer premio anual de ensayo literario denominado Domitila Barrios. La aduana en Santa Cruz decomisó 55 vehículos de contrabando, generando una afectación al mismo de 7 millones de bolivianos durante los operativos realizados solamente en un mes. El alcalde Iván Arias presentó el plan de segunda fase de reordenamiento vial en ausencia de representantes del transporte. Y en el tema referido a las sanciones también vamos a hablar con la policía para que la policía sea la responsable del cobro de esta sanción. La ex secretaria municipal Sandra Velarde busca terminar con todos sus procesos por corrupción a través del procedimiento abreviado. En las últimas horas se dio a conocer que aceptó la culpabilidad en el caso vertedero municipal. Este ministerio público ya lo ha presentado a la autoridad correspondiente, es decir que se está esperando resolución y fecha y hora de audiencia. La secretaría general de la Confederación de Bartolina Cisas, Flor Aguilar, pide la liberación de los dirigentes aprendidos en Potosí. Asegura que se vulneran los derechos constitucionales. Le pedimos a la Fiscalía que liberen porque una de mis ejecutivas hasta incluso está en FELCC desde ayer con bebé. Séptimo feminicidio en Santa Cruz. La muerte de una mujer de la tercera edad por supuestas causas naturales no pasó desapercibido por las autoridades de Santa Cruz, quienes después de una autopsia determinaron que murió por estrangulamiento. Fue atendido por personal de la FELCC como un caso de muerte natural, pero una vez realizadas las investigaciones pertinentes y el informe médico forense respectivo, se determina que fue una asfixia por sofocación. Dos personas fueron arrestadas en la Ceja del Alto porque fueron encontrados en portación de sustancias controladas. La policía intensificará los controles en cercanías de unidades educativas. Nueve jóvenes en estado de ebriedad, a los mismos que se les ha hecho el cacheo correspondiente, una requisa, dos de estos se encontraban en portación o tenencia de una hierba verduzca con olor y color característico a marihuana. El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba reportó 54 casos positivos de COVID-19. Las autoridades de salud indicaron que esta cifra alta se debe a que las personas no utilizaron el barbijo en las fiestas de carnaval. Hemos superado el umbral de seguridad con este dato, con 235 casos, donde ya estábamos en una franca desescalada, pero esta fluctuación nos indica que tenemos que mantener todavía las normas de bioseguridad. Tres de los seis funcionarios que denunciaron los cobros irregulares en la Alcaldía de Santa Cruz fueron despedidos. Los otros tres fueron removidos a otras áreas. Han notificado los denunciantes con la admisión y con las ampliaciones respectivas. El asesor de la gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, se presentó en el penal de Chonchocoro para la promulgación de la ley de ausencia temporal en un día que no están autorizadas las visitas. Sin embargo, antes de su retiro del recinto penitenciario, aseguró que insistirá en el ingreso hasta que dicha ley sea promulgada. No hay que olvidar que esta ley da cumplimiento a una resolución constitucional y se enmarca en lo que establece la resolución constitucional. Autoridades departamentales de Cochabamba responsabilizan a la Alcaldía de Cercado por no realizar trabajos de mantenimiento en parques, tras que una menor de 10 años falleció electrocutada, tras tocar un poste de luz. No descartan iniciar procesos contra el alcalde, Manfred Reyes Villa. Digo, nuestra responsabilidad es hasta el punto de acometida, hasta el punto de suministro de energía. Lo que ocurra después del punto de suministro es responsabilidad de cada cliente, en este caso del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!